La entrega de la estrella de Jenny Rivera en el Paseo de la Fama en Hollywood sigue dando mucho de que hablar, ya que para nadie es un secreto que la famosa y polémica dinastía se encuentra totalmente dividida. Así que entre dimes y diretes, demandas legales y viejas rencillas, se llevó a cabo este tributo en honor a la mariposa de barrio, teniendo a todo mundo a la expectativa de cómo sería el reencuentro entre los integrantes de la fracturada familia. Uno de los primeros y más esperados encuentros se dio entre Rosy y Lupillo Rivera, que tienen años distanciados, y si bien el toro del corrido ya había dado el primer paso comunicándose con su hermana menor en una videollamada, esta sería la primera vez que estarían frente a frente, y como era de esperarse, al verse se fundieron en un largo y fuerte abrazo que los conmovió hasta las lágrimas. Las barranas, por lo maneras, por lo maneras, por lo maneras, porque, ¿dónde andarás? Ya no puedes, por lo maneras, por lo maneras, por lo maneras... Hace rato que no mirábamos... Aquí estamos... Aquí estamos... Hace trabajo en la casa todos los días, pero aquí estamos ya... ¡Ja, ja, ja! Otro encuentro bastante emotivo fue el que se vivió entre Lupillo y su hermano mayor, Pedro Rivera Jr. Un gran abrazo, lágrimas y palabras que suponemos expresaron la alegría del momento, fue lo que intercambiaron los hermanos. Sin embargo, entre Lupillo y Gustavo aún no ha llegado el tiempo de la reconciliación, pues ambos se ignoraron durante el evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el contrario Pedro Jr. y Rosy si saludaron con gusto a su hermano Gustavo Incluso Rosy tuvo el amable gesto de acercarse hasta el lugar en donde se encontraba la esposa de este y la abrazó con cariño Otro de los momentos esperados era el encuentro frente a frente entre Rosy y Chiquis El cual se dio de una manera un tanto fría y aparentemente por cortesía Pues aunque Rosy si buscó acercarse a su sobrina y extendió sus brazos para abrazarla Esta lució un tanto distante y como dice la canción de Julián Álvarez luciendo la sonrisa obligatoria para la fotografía Con Jackie Rosy también buscó acercamiento y si bien aquí tampoco hubo una reconciliación En el abrazo se pudo notar el cariño que todavía podría haber entre ellas Otro momento destacado del evento fue cuando Rosy Rivera interpretó con bastante sentimiento Una canción de su hermana la diva de la banda y el clip de video se ha compartido bastante en redes sociales Valiéndole muchas críticas a la ex participante de Top Chef VIP ¡Gracias! 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 Y doña Rosa Saavedra no podía faltar en esta nota pues como ya sabemos ella es polémica y siempre da de que hablar Y este clip de video llamó mucho la atención pues la señora declaró ante la prensa que no podía darles entrevistas pues se lo prohibieron ¿Qué tal? ¡No nos dejan dar entrevistas! ¡No nos dejan si lo hicieramos! ¡Pero no! ¡Otro día se los damos! ¿Quién no lo deja Don La Rosa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No nos dejan dar entrevistas! ¡No nos dejan si lo hiciéramos! ¡Otro día se los damos! ¡Quién no lo deja Don La Rosa! Hemos llegado ya al final de este video Si te gusto dale like y compartir Es de mucha ayuda para este canal Si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video Y no te pierdas ninguno de ellos Recuerda tu comentario es muy muy importante No olvides dejarlo escrito Y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!